muy buenas a todos hoy vengo a hablaros de la nueva actualización de purerro que llega ya a su versión número 4 y como imagino que casi todos sabréis se trata de un programa de dx o la misma empresa que desarrolla también la suite de color effects purerro nos permite mejorar mediante inteligencia artificial la calidad de esas imágenes llenas de ruido hotpixels etcétera es decir hacer que luzcan mucho mejor e incluso recuperar detalle donde parecía no haberlo siempre dentro evidentemente pues de unos límites que oye hay que ser razonables en este vídeo me voy a centrar en las novedades de la versión 4 para que veáis con ejemplos los resultados que podemos esperar y también voy a comparar algunos de esos resultados con los que podemos obtener usando en este caso la inteligencia artificial de adobe no obstante ya sabéis que ante todo me gusta ser siempre sincero con vosotros y aunque purerro es un software que cuando se presentó pues para mí como para muchos pues fue revolucionario y la punta de lanza de este tipo de aplicaciones de reducción de ruido mejorando también para mí a topaz de noise pues desde que apareció la reducción de ruido de adobe que podemos usar en cámara raw la comodidad de tenerla integrada directamente en la misma aplicación sin tener que recurrir a otros plugins externos pues ha hecho que la verdad el último año no haya usado purerro pues prácticamente nunca ya que pues aunque algún resultado sí que pudiera ser mejor con purerro en general con la opción integrada ya en cámara raw es más que suficiente para mí así que en este caso mi mayor interés era ver si esta nueva versión de purerro 4 podría hacer que para mí pues oye fuese otra vez rentable tener que dar ese paso extra para mejorar algunas imágenes tomadas en condiciones complicadas en lugares muy oscuros etcétera y como spoiler os puedo decir que sí que este nuevo purerro 4 merece la pena y que hay momentos en los cuales va a marcar la diferencia y va a ser el factor verdaderamente decisivo como vais a ver entre poder salvar una imagen o no salvarla y para comenzar vamos a comentar las principales novedades tal y como nos fue facilitado de forma anticipada en nota de prensa que cuando veáis este vídeo pues ya será pública con todas esas novedades y demás en primer lugar nos vamos a encontrar con mejoras en los algoritmos de reducción e interpretación de ruido de forma global en el programa y en las imágenes así como de la corrección específica de la pérdida de nitidez de los objetivos cuando pues nos desplazamos hacia las esquinas ya sabéis que purerro trabaja en base a los módulos de óptica de dx o corrigiendo los defectos de las lentes viñeteo aberraciones distorsión etcétera por lo que gracias a contar con una base amplísima de objetivos pues puede interpretar cómo mejorar en cada uno de esos de esas lentes y objetivos el resultado en todo lo encuadre de forma proporcional y una de las mejoras clave para mí en este purerro 4 es la introducción de un nuevo modo el cuarto de procesamiento si en purerro 3 se introdujo la opción de prime xd pues en purerro 4 contaremos con un nuevo modo aún más avanzado de prime xd 2 la segunda gran novedad para mí que creo que era absolutamente necesaria es la inclusión de dos nuevos deslizadores con los cuales pues podemos regular la cantidad de la reducción de ruido que se aplica y el detalle que vamos a aplicar también en el procesamiento en cualquiera de estos modos es decir que si el año pasado ya dieron un pequeño paso adelante con esas cuatro opciones que nos permitían ajustar la suavidad del resultado general ahora además de mantener esos botones ya nos dan mucha más libertad con los dos nuevos deslizadores con los cuales podremos ajustar hasta qué punto queremos al fin y al cabo llevar la reducción de ruido o si por ejemplo pues no queremos que aparezcan esos efectos frecuentes de sobre enfoque pues podemos bajar el deslizador de detalle a valores que sean negativos si creemos que la imagen lo necesita por supuesto hay otras mejoras a nivel de manejo de procesamiento en lotes un nuevo widget para reconocer cuando insertamos una memoria en el equipo con fotografías además de seguir contando con los plugins por supuesto para lanzar pure raw desde el propio menú contextual de archivo o bien desde el lightroom pero para no enrollarme más vamos a pasar a repasar los ejemplos y los resultados en el ordenador lo primero de todo aclararos que a nivel de interfaz no hay demasiados cambios con respecto a pure raw 3 así que no os voy a explicar de nuevo todo el manejo completo del programa ya que creo pues que sería perder el tiempo de forma completamente innecesaria así que si no sabéis cómo funciona pure raw o queréis ampliar información de este vídeo pues pasa después por el vídeo que os voy a dejar arriba en la tarjetita que es el que os compartí el año pasado y hoy nos vamos a centrar única y exclusivamente en las principales novedades y mejoras en fin que una vez que hemos añadido lógicamente alguna imagen a pure raw para poder trabajar con ella siempre sabéis tenemos que mandar el formato raw directamente no archivos procesados pues podemos hacer clic derecho sobre el raw y escoger la opción de procesamiento donde vamos a ver ese nuevo modo el deep prime xd2 así como un desplegable que nos va a permitir acceder a los dos deslizadores para poder ajustar al gusto la reducción de ruido y la nitidez como os comentaba y si queremos la mejor calidad posible aunque sobre esto luego vais a ver una posible excepción escogeremos en general deep prime xd2 como punto de partida creo que los valores que vienen por defecto en el programa reducción de ruido al 40 por ciento y detalle en cero son más que apropiados y por supuesto seguimos teniendo la opción de activar o desactivar la corrección del viñeteo las aberraciones cromáticas y la distorsión geométrica en caso evidentemente de que esa óptica que hemos usado tenga perfil soportado por dx o en el caso de la distorsión geométrica podemos escoger una de las opciones de recorte que ya os expliqué en el vídeo del año pasado así que pues pasa por ahí si no las conocéis además de esas correcciones seguimos contando por supuesto con la posibilidad de escoger entre los cuatro modos generales de corrección del detalle de la lente suave estándar etcétera para complementar así un poquito lo que hayamos hecho con los dos nuevos deslizadores y una vez que sepamos qué ajustes usar confirmaremos esa selección la aplicamos y escogeremos el modo de salida en esta nueva versión contamos con un panel dividido en el cual tenemos por un lado las opciones de procesamiento y por debajo las opciones de exportación donde podemos seleccionar qué formato queremos usar generalmente yo creo imagino escogeremos dng o el tiff de 16 gigabytes también tenemos la posibilidad de decirle a puro error que cuando acabe la exportación pues lance la foto a photoshop a lightroom o a captur one en mi caso yo la verdad prefiero que las fotografías se guarden en el almacenamiento en una subcarpeta llamada de x o y listo aquí cabe destacar que podemos ir procesando imagen por imagen o bien añadir varias a un lote y luego procesarlas todas de forma conjunta con esos ajustes que hayamos elegido y sobre los tiempos de procesamiento en el mac mini m1 de 16 gigabytes el nuevo modo xd2 las fotos han tardado unos 18 segundos de media en procesarse las del modo de prime xd del año anterior tardan en la mitad hay que decir que la inteligencia artificial de adobe que tenemos por ejemplo en camera raw en el mac mini m1 tarda aproximadamente el cuádruple en procesarse alrededor de un minuto ni más ni menos ya que puro error hay que decir que está más optimizado que lo que es el software de adobe a la hora de trabajar con procesadores de mac en la nueva versión también se ha añadido un previsualizador de resultados antes del procesamiento si bien no sé si será porque estoy trabajando con una versión trial pero a nivel de esta previsualización en lo único que noto en directo el efecto es en cuanto a la reducción de ruido lo del detalle no soy capaz de apreciar nada en ninguna de las fotografías y ya hablando de los resultados entre el modo más avanzado de lo que era puro error 3 y el nuevo deep prime xd2 hay que decir que las diferencias sí que me han sorprendido lo puse a prueba con varias tomas de dos panorámicas que hice hace poco en una escapada con la familia a la palma en el roque de los muchachos fotografías que hice para el suelo a 4 minutos iso 6400 con la sonia 7c es un lugar muy muy oscuro evidentemente y esos ross tienen un ruido brutal si comparamos los resultados la diferencia creo que es claramente visible entre el modo del año pasado y el actual la fotografía del nuevo modo xd2 elimina mejor el ruido y los hot pixels y también recupera mucho mejor el detalle y lo mismo podría decirse de este otro ejemplo en el salto del gitano si nos fijamos tenemos una zona con bastante ruido ahí en la arboleda esa misma zona si comparamos el resultado entre el deep prime xd y el xd2 pues no cabe duda de que el modo nuevo no sólo ha limpiado mejor el ruido está más limpia la foto sino recuperado más detalle así que si el nuevo modo parece funcionar mejor en este sentido parece que de x o en este caso sí que está dando lo que promete en la nota de prensa pero qué pasa si comparamos el nuevo modo de purerro con la inteligencia artificial de adobe pues de nuevo esos ross que acabamos de ver de la palma creo que son perfectos para que podamos apreciar la diferencia hice una conversión de los archivos con los mismos ajustes de reducción de luminancia 40% en ambos programas y no cabe duda el resultado de purerro es muy superior la foto que pasé por camera raw de hecho aparece como veis como una especie de acuarela y para mi gusto es completamente inservible y en el caso de la de purerro 4 lógicamente el ruido hay una pérdida de detalle pero creo que es perfectamente usable y se mantiene mucho mejor el detalle y además de forma más natural y muy importante ese nuevo deslizador de purerro 4 para regular la recuperación del detalle hace que si comparamos alguna imagen que tenga detalle fino entre purerro 4 y la y a de adobe en camera raw o en lightroom comprobemos que efectivamente la inteligencia artificial de adobe crea más problemas de sobre enfoque en algunas zonas algo que dependerá lógicamente pues también de la imagen en el caso de adobe hay que tener en cuenta que no contamos con ninguna opción de evitar ese efecto sin embargo en el nuevo purerro 4 sí que podemos ahora ya al fin bajar el detalle si vemos que el resultado pues no es de nuestro agrado podemos llevar el deslizador a un resultado negativo y así contar con una imagen mucho más natural así pues en algunos casos necesitaremos bajar el deslizador de detalle a valores negativos para poder obtener un resultado más natural y como decía creo que ese control al igual que el de reducción de luminancia eran dos cosas que ya hacían mucha falta en purerro y que al fin después de decirlo varias veces pues oye han acabado por añadirlo y de hacer caso a la comunidad no obstante para estar seguro como siempre seguí haciendo pruebas con más archivos error de distintos tipos no sólo los míos y debo decir que menos mal que lo hice ya que con este archivo raw de mi amigo josé manuel galván que está completamente negro me percaté de un problema en el modo deep prime xd2 y es que en imágenes que yo creo que son muy subespuestas parece que no está funcionando del todo bien recordad en este caso que yo estoy utilizando una versión de prueba trial no definitiva que no es la que se va a comercializar cuando veáis este vídeo fijaos como en este caso el dng que genera purerro 4 en el modo xd2 tiene un resultado malo con unas zonas que aparecen completamente machacadas una especie de banding y una interpretación verdosa en algunas zonas algo que no ocurre en el dng generado de la inteligencia artificial de adobe y para estar seguro repetí el proceso con otras dos fotos muy subespuestas que encontré por ahí guardadas en el disco duro una de ellas del cabo de gata de hace unos años que era completamente irrecuperable porque esa exposición pues quedó muy oscura y de nuevo aprecio lo mismo el purerro 4 en el nuevo modo parece que tiene algún tipo de problema en la interpretación pues de esas fotografías muy subespuestas no en sí que tenga mucho ruido sino que estén muy subespuestas parece que algo por ahí pues de momento no va del todo fino en ese momento decidí probar las mismas fotos pasarlas por el deep prime xd normal y sorpresa el problema desapareció en los dos casos tanto con la foto de galvan como con la mía así que parece quedar confirmado lo que os comentaba hace un momento sobre este nuevo modo deep prime xd 2 que parece tener algún tipo de problema con las fotos muy subespuestas y por supuesto ya que estaba decidí también comparar el resultado de la inteligencia artificial de adobe con estas fotografías del modo xd normal aquí podría decirse que por poco pero me quedo con el resultado del purerro en el modo anterior una imagen algo más limpia en la foto del bien y male quizá un poco menos de detalle si bien pues oye también podríamos añadir evidentemente como hemos dicho más detalle con el deslizador nuevo y subirlo y en la foto del cabo de gata el resultado es pobre en ambos casos si bien ahora creo que esa foto que hemos pasado por purerro tiene la información mínima para poder utilizarla y montar la panorámica recortaríamos un poquito por abajo para montar la pano pero creo que ahora sí bueno pues esta foto del cabo de gata si podría llegar a ser usable y por lo que respecta a los cielos mi opinión sigue siendo la misma que en años anteriores si lo que os interesa un poco es la astrofotografía pues a mí no me vale ninguna de las dos opciones ni la ya de adobe ni purerro sigo manteniendo que la reducción de ruido de purerro para cielos deja unos patrones ahí entre las estrellas en las zonas lisas que no me gustan nada es cierto que como veréis en pantalla podemos ahora pues ir controlando el resultado modificando deslizadores pero en todo caso si queréis procesar un cielo o bien yo personalmente os recomendaría seguir el proceso que os comentaba haciendo mucho en el vídeo del noise x terminator que está especializado en esta tarea reducir ruido en cielos nocturnos y por supuesto os dejo el vídeo arriba la tarjetita en fin que después del vídeo ya queda a vuestro criterio si esta aplicación nos merece o no la pena en función pues del tipo de fotografía que vosotros realicéis o si tenéis o no photoshop en todo caso yo os invito a que para estar seguros os bajéis la versión de prueba que es 100% funcional durante un mes a través de los enlaces que os dejo como siempre en la descripción del vídeo y si finalmente pues decidís comprarla lo mismo os dejo el enlace de compra abajo en la descripción evidentemente si sale alguna oferta os la iré actualizando el precio es de 119 euros para nuevos compradores ahora no recuerdo si son dos o tres las licencias disponibles con la adquisición del software y para actualizaciones desde la versión anterior es de 79 euros pues nada que con esto llegamos al final si valoráis el trabajo realizado en probar todos estos archivos roo y grabar el vídeo lo que siempre os digo dejaos un like un comentario no olvidéis suscribiros que es muy importante y nos vemos muy pronto muchas gracias cuidaos mucho y hasta la próxima